Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pese todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado a Tu Divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Completa confianza en Dios San Juan María Bautista de Veney, ¿cuánta confianza tenía la gente en tus oraciones? No podías abandonar tu vieja rectoría o tu humilde iglesia, sin verte rodeado por almas implorantes, que recurrían a ti al igual que hicieron al mismo Jesús, durante su vida terrenal. Y Tú, oh buen santo, les dabas esperanza con tus palabras, que estaban llenas de amor para Dios. Tú, que siempre confiabas enteramente en el corazón de Dios, obtén para mí una confianza filial y profunda en su providencia, así como la esperanza de bienes divinos. Llena mi corazón, dame valor, ayúdame a obedecer siempre los mandamientos de Dios. Santo Cura de Ars, tengo confianza en tu intercesión, ruega por mí durante esta novena, y especialmente por, mencionamos aquí, nuestras especiales intenciones. Así sea. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.